El bordado y el punto de cruz son las técnicas que han trascendido de generación en generación en todos los estados del país y al día de hoy Nicole combinó un pasatiempo con su creatividad haciendo su propia marca llamada Mopa que tiene una gran variedad de diseños y colores en prendas de vestir y artículos varios, acompáñenme a conocer mucho más sobre lo que les estoy contando ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su segmento de La Labor de Mi Pueblo El día de hoy me encuentro con Nicole quien realiza una actividad bastante importante y una de las actividades que en México pues ya llevan muchísimos años ¿Cómo te encuentras Nicole? Hola, muy bien, gracias Ella nos va a contar, bueno, específicamente qué actividad es la que realiza Sí, mira, yo vengo trabajando lo que es el punto de cruz y el bordado hago todo tipo de diseño, embordado, punto de cruz y los pego, los estampo en una playera y así es algo innovador y algo bonito lo que pide el cliente Bueno, por ahí en casita deben de saber, nosotros vimos este diseño porque Nicole puso en una playera es correcto, en una playera al nombre de una marca, entonces el cliente puede pedir absolutamente lo que quiera Sí, lo que sea, ya sea su logo de su empresa, un dibujo, alguna caricatura para los más pequeñines o para los más grandes de la casa, ya depende de su creatividad y de lo que más les guste Perfecto, Nicole, cuéntanos, ¿cómo nació el gusto por este arte? porque pues es un arte, ¿cómo nació? Mira, yo desde muy pequeña me he considerado como muy manual, me gusta hacer muchas manualidades entonces aprendí a hacer el punto de cruz como a los 10 años ahora con esto de la cuarentena se me ocurrió como, pues para pasar el tiempo empezar a coser en punto de cruz, se me ocurrió pegarlo en la playera y vi que quedaba muy bonito mi familia y mis vecinos y amigos les empezaron a gustar y me empezaron a hacer pedidos a encargar, así como de hazme uno de Bob Esponja o hazme uno de Mini y como que fue corriéndose la voz hasta que pues llegó a una de, sí, a convertirse en uno de mis negocios y la verdad para mí fue como, comenzó como un hobby y pues es algo como que me encanta y el hacerlo, que te paguen por hacerlo, o sea, es genial Bueno, y en este caso, ¿tienes alguna página también si nos pudieras compartir tu número telefónico para que las personas en casita te puedan contactar? Sí, claro que sí, mira, tengo una página que es Mopa, porque así es el nombre de mi empresa y está en Facebook Mopa o me pueden seguir en Instagram como Nicole Morales 1 o en Facebook como Nicole Mopa y mi WhatsApp es el 475-103-2954 Perfecto, ya nada más para finalizar, si tienen alguna idea ahí en casita que se les ocurra el tiempo para la creación del diseño del cliente ¿crees que sea muy tardada o que calculas tú que te tardes en cualquiera de los diseños? Sí, mira, todo depende del diseño Si es un diseño sencillo, me tardo de dos a tres días ya si es un diseño un poco más laborioso, que tenga más colores o más dimensiones sí me llego a tardar como una semana porque no nomás es como el hacer la cruceta también tengo que conseguir la playera del color, la talla, como el cliente la pida y luego también tengo que pues lavar la tela, checar que los hilos no se despinten porque pues yo manejo más que nada hilos de calidad para brindárselos a los clientes entonces todo ese proceso sí se tarda entonces si llegaran a querer un pedido, algún diseño en especial con anticipación sería mucho mejor Perfecto, pues ya tienen la invitación toda la gente hermosa Encarnación de Díaz para que pueda contactar a Nicole y consuma pues producto local que la verdad está excelente les vamos a dejar imágenes para que ustedes puedan validar pues que de verdad se trata de un trabajo excelente y pues yo le agradezco a Nicole por habernos dejado entrar a su hogar y dar a conocer su trabajo Muchas gracias a ustedes por este espacio y estamos a sus órdenes, gracias Gracias por haber sintonizado nuevamente mi segmento de La Labor de Mi Pueblo Mi nombre es Montserrat Pérez, que tengan excelente tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!